¿Molís un molino de café? De café. De café, amigos, que ya tiene bastantes años, ¿verdad, señor? Ah, ok, ahí enrollaban los sedales para ir a pescar. Órale, todavía sigue funcionando ese bolino de café, amigos. ¿Qué le recuerda a usted al ver la fotografía de su esposa y de sus hijos? ¿Usted llegó a utilizar el tren de pasajero? Sí. ¿Y a qué lugares iba? Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Y hoy nos encontramos justo en una de las casas más antiguas de Río Bravo, Tamaulipas. Así que si les interesa ver este video, pues quédense a verlo completito. ¡Comenzamos! La Casa Colorada es conocida en Río Bravo como la más antigua, ya que fue construida en el año 1938 y que a pesar de tantos años, aún se conserva. El techo está fabricado con duela, las paredes en el interior son de madera y en su exterior construidas con algo similar a la doquín. Debido al paso del tren, las paredes fueron sujetadas con clavos de acero para poder así soportar las vibraciones de la pesada locomotora. Esta casa ha sido tienda de abarrotes, venta de ropa, ferretería, zapatería, talabartería, farmacia y actualmente tienda de artículos de pesca. Manuel Salinas de la Garza nació el 8 de julio del año 1935 en la hacienda La Sauteña, hoy conocida como la Casa del Ladrillo, hijo de don Juan Manuel Salinas y doña María de la Garza. La casa es ahora de su propiedad. Cuenta que tenía dos años de edad cuando su padre la construyó. Ahora ya tiene 84 años y es él quien continúa vendiendo en este lugar. ¿Hace cuántos años se construyó la casa? El 38. ¿En el año 1938? 38, yo tenía dos años. ¿Se cuenta que esta casa es la más antigua de Río Bravo? Es la más vieja. ¿Y de qué está construida? Es la vieja. Madera y piedra. Madera y piedra. ¿La casa ya ha tenido alguna mejora o algún arreglo? Como pintar, pintar. La pintura nada más. ¿De ahí en fuera todo es antiguo? Es lo mismo. ¿Y tiene algunas cosas antiguas que nos pueda mostrar? ¿Ese aparato que se encuentra ahí, qué es? El molino de café. ¿Ese usted y yo lo llegó a utilizar alguna vez? Sí. Órale. Al café todavía se usa. O sea que funciona. Sí. Vean nada más amigos, lo que está pasando aquí, ahí está prendida, ¿es un molino de café? De café. De café amigos, que ya tiene bastantes años, ¿verdad Sinal? Ya tiene bastantes años. ¿Y lo mejor es que continúa funcionando? Sí, sí. Ese es un aparato que se utiliza para hacer los sedales. Ah, para hacer sedales. Pero ese de eso lo hizo su hermano con él, con él. Ah, ajá. Ustedes lo fabricaron especialmente para que se pudieran enrollar los sedales. Sí, sí, con sedales. Aquí está, miren, miren nada más algo como esto y se vendían así. Sí, así se vendían así. Órale. Alcanza a ver ahí atrás como un molino. ¿Es un molino? ¿Es un molino? Sí. ¿Y también lo utilizaban ustedes? Es de café. Es de café también. Órale. Sí, también funciona. También funciona. Órale, todavía sigue funcionando ese bolino de café, amigos. Ya tiene, ¿cuántos años aproximadamente puede tener ese aparato? Este tiene arriba de 50 años. 50 años nada más. Y lo peculiar es que continúa funcionando. Sí, todavía están hablando. Órale. Ustedes aquí, aparte de ahorita que venden cosas para la pesca, ¿qué más vendían en este lugar? Abarrotes. Abarrotes. Puro abarrote. Puro abarrote. Abarrote. Ropa. Ropa. Órale. Veo que de aquel lado de la casita hay como que si fueran otros localitos. Toda la casita. Toda la tienda. Órale. ¿Usted llegó a vender aquí? Sí. O sea, usted de niño ayudándole a su papá. Porque aquí nací. ¿Aquí nace usted de Río Bravo? Pues de aquí. Y hoy en día vemos que vende cosas para la pesca. Sí. ¿La gente viene aún y recuerda y...? No, no, y se acuerde a ellos que es lo que aquí vendo y... Y vienen a buscarlo. ¿Aproximadamente cuántos años tiene usted vendiendo aquí? Toda mi vida. Toda su vida. Aparte de ayudarle a su papá. Sí, toda mi vida. Ya es parte de usted vender ese tipo. Yo nací 35, papá hizo el 37 de la casa. Ajá. ¿Tenía usted dos años cuando les tan pesca? Sí, pues yo lo voy a contar con el dedo. ¿Cuántos hijos tienen? Cinco hijos. Cinco hijos. ¿Y viven aquí? ¿Aquí son de Río Bravo también ellos? Son de qué, de Río Bravo. También de Río Bravo. La descendencia. Sí. ¿Qué le recuerda a usted al ver la fotografía de su esposa y de sus hijos? Ahí está la felicidad. Ahí se puede ver la felicidad, ¿verdad? ¿Ahí quiénes están en esa fotografía? ¿Mis hijos? ¿Sus hijos, su esposa, creo? Esa fue en Monterrey. ¿Y por qué tienen los gorros de septiembre, de las fiestas patrias? No, no, es que ya está... Festejaco, 15 de septiembre. Festejando. Pero ahí está su hija mayor. Ahí está. ¿Su hija? El hijo mayor de los varones, con su esposa. ¿Y este niño que vemos aquí, quién es? Es su nieto. Es nieto. Es su nieto. ¿Cuál era el juguete que a usted le gustaba utilizar? Pues la bicicleta que a usted le gustaba utilizar. ¿La bicicleta? Porque vemos aquí que tenemos resorteras. De todo. Trompos. De todo. Y usted, ¿cuál es uno de los juguetes o algo que a usted le gustaba hacer? Los trompos. ¿Los trompos? Y estos. ¿Llegó a quebrar alguno? Pum. No, no. Antes venía buenos. Ahora ya no. Ahora ya no tanto. Por decir, ahorita vemos que estos son de madera. Son muy difíciles de conseguir en otras ciudades. Este tipo de trompos. De todo el trabajo. Y hay uno grande que vale aproximadamente 40 pesos. Pero este tipo de trompos, le comento, es muy difícil de conseguir en otras ciudades de Tamaulipa. Y es muy interesante que aquí en Río Bravo, en la tienda colorada, una de las más antiguas de Reynosa, pues, los estén vendiendo. Así que ya saben, amigos, si ustedes quieren comprar algún trompo de estos de madera, que les digo, son muy difíciles de conseguir. Y también algún otro trompo como este grande. Amigos, ustedes lo pueden venir a comprar aquí en la Casa Colorada de Río Bravo, una de las más antiguas, pues, de esta ciudad. Y aún continúa dando sus servicios en esta área. ¿Usted llegó a utilizar el tren de pasajeros? Sí. ¿Y a qué lugares iba? A Matamoros. A Matamoros. A Reynosa también. ¿Era fácil porque se subía el tren? No, no. Aquí estaba la estación antes. ¿La estación aquí atrás? Aquí estaba de frente. ¿Bajaba y llegaba rápido aquí a la Casa Colorada? Sí. Cuéntenos un poquito de cómo era su experiencia. Ahorita ya no existe, va, pero en esa época, ¿qué sentía andar en un...? Lo que a través de un niño es todo lo que vivimos. Pero es algo que existía y que, pues, ya ahorita ya no existe, que es lo que es el tren de pasajeros. Pero usted es una de las personas que se logró subir. Sí. ¿Cómo eran esos trenes? ¿Tenían vidrios normales? No más que común. Sí, los normales, lo que es el tren. ¿La lámpara es de petróleo? ¿Usted la llegó a utilizar o todavía funciona tan bien? No sé si estoy, eso va a dejar de ser. Ajá. Si estoy, lo se llenaba. Fíjala. ¿Y usted la llegó a funcionar cuando no había luz aquí? No, mi mamá. Ah, su mamá. Ellos son mis papás. Ellos son sus papás. No, no, no. Son los fundadores de este lugar. Gracias a ellos, ¿usted está aquí hoy? Aquí todavía. Está todavía y está abierto al público, que es lo interesante. Y hasta aquí el video del día de hoy. Si te gustó, recuerda darle like, suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún buen video como este. Mi nombre es Jimmy Reyes y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!